Bienvenidos a nuestro canal Salud y Belleza. Si aún no te has suscrito te recomendamos hacerlo ya que cada semana estaremos subiendo 3 videos con información de mucho valor. Hoy cubriremos los 10 beneficios de ducharse o bañarse con agua fría. El agua es una fuente de vida que cumple un gran papel en nuestro organismo tanto a nivel interno como externo. Cuando consumimos agua mantenemos nuestro cuerpo hidratado, lucimos una piel más hermosa y muchas de las funciones de nuestro organismo se realizan con mayor facilidad. Sin embargo, los beneficios del agua van más allá del consumo interno y debemos saber que el contacto externo con ella también tiene muchos beneficios para nuestra salud. Ducharnos es un hábito de higiene y salud que todos tenemos a diario, por lo general preferimos hacerlo con agua tibia o caliente ya que nos resulta más relajante. Sin embargo, no es lo más recomendado ya que se ha comprobado que el agua fría es más beneficiosa para nuestra piel y algunas funciones de nuestro organismo. ¿Quieres conocer los beneficios de ducharse con agua fría? Número 1. Estimula el sistema inmune. Al ducharnos con agua fría de inmediato nuestro cuerpo reacciona estimulando el sistema inmunológico y, gracias a esto, se hace más fuerte. Al recibir este beneficio nuestro organismo responderá mejor contra los virus e infecciones. Número 2. La piel luce más saludable. El agua fría es muy beneficiosa para la piel tanto en su consumo interno como externo. Cuando nos duchamos con agua fría, la piel tiende a conservar su firmeza y elasticidad. Por el contrario, el agua caliente hace la piel flácida, la puede resecar y favorece la aparición de arrugas a temprana edad. Número 3. Mejora la circulación. Para las personas con problemas de circulación, el agua fría resulta una terapia muy efectiva ya que ésta favorece la buena circulación sanguínea y ayuda a repartir mejor el oxígeno y nutrientes en todo el organismo. Número 4. Evita las várices. Al mejorar la circulación y provocar la contracción vascular, el agua fría ayuda a evitar la aparición de várices y las reduce visiblemente. Número 5. Descongestiona órganos interiores. Al provocar contracción vascular, ducharse con agua fría es muy bueno para descongestionar los órganos interiores, ya que ésta ayuda a que las toxinas e impurezas fluyan hacia los poros y se liberen. Número 6. Calma el estrés. Ducharse con agua fría puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad, sin embargo, se debe tener cuidado ya que puede causar un efecto contrario. Número 7. Despierta el organismo. El agua fría estimula nuestro organismo, lo activa y lo pone en alerta. Se recomienda un baño de agua fría para empezar el día y liberarse de la sensación de cansancio, también para después de las prácticas de ejercicio en horas de la mañana. Número 8. Tiene un efecto diurético. El agua fría mejora aún más las cualidades depurativas del organismo debido a que las bajas temperaturas tienen un efecto diurético en el organismo, evitando así la formación de nódulos de grasa. Número 9. Ayuda contra la depresión. Un estudio hecho por la Universidad de Virginia, reveló que ducharse con agua fría estimula una parte del cerebro la cual se encarga de ayudar a sentirnos felices y libres de depresión. Número 10. Mantiene el cabello sano. El agua fría es muy beneficiosa para el cabello ya que evita la resequedad. Las altas temperaturas le quitan hidratación al cabello, haciendo que luzca mal estéticamente y poco saludable. El agua fría es ideal para prevenir la caspa y la caída del cabello. Si te gustaron estos beneficios, no olvides suscribirte y activar la campanita. También si te es posible dar me gusta, comentar y compartir. Hasta pronto. Nos vemos en el siguiente video.